Y de pro formando contadores para un ejercicio de calidad donde nos acompaña John Freddy Chacón, licenciado en contaduría pública, secretario de finanzas del IDEPRO, además vale destacar que es el Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. Están de aniversario, quinceañeros, así que nos vienen a mostrar la oferta académica, la responsabilidad social y el valor de formar profesionales que respondan a las necesidades que tiene la sociedad, pero que también ellos se sientan muy felices, muy humanos y muy bien formados. Licenciado, por allí tenemos lo que es la oferta académica, vamos a estar dando también el Instagram en pantalla, arroba IDEPRO Táchira, el número telefónico, pero háblenos de esa oferta académica, ¿qué tienen? Sí, bueno, el Instituto mes a mes desarrolla diferentes cursos en el que podamos, como dicen, atacar todas esas debilidades y reforzar todo lo que es la materia profesional que nos atañe en el gremio. Incluso ahorita precisamente tenemos el curso de Excel básico que se va a realizar el jueves 4 de abril y dice que jueves, viernes 5 de abril y el... Allá lo tenemos en pantalla, adelante. Ok, sí, sí, está ese ahí. También tenemos la nivelación contable para este mes que se ha desarrollado por módulos porque hacerlo en un solo taller es demasiado. Eso, la parte contable, ¿cómo se llama? Se compone de muchos aspectos importantes. Están los que son los flujos efectivos, las hojas de trabajo, el cierre del ejercicio económico. Hay contabilidades especiales, por ejemplo, contabilidades especiales como las ventas en consignación que de repente depende, requieren otro tipo de conocimiento especializado y ese es el que nosotros estamos intentando desarrollar. ¿Qué más tienen en oferta académica? Tenemos estructuras de costos, tenemos una estructura de costos y ahí tenemos una alianza estratégica con la gente de ADN Software que nos permite o nos dio una licencia gratuita para poderla utilizar en el colegio. Y enseñar a la persona o al contador que requiera desde un sistema real, o sea, montarlo de no hacer un ejemplo académico. Con inteligencia artificial. Sí, bueno, ellos... Que le hace, con ellos compartimos y le hace, a ver, más rápido y de calidad, por ende, su trabajo. Claro, sí. Hay esta estructura de costos. Estructura de costos y, bueno, la idea es que se pueda desarrollar y que la persona sepa cómo haría eso en la vida real, no desde un aspecto académico, porque muchas veces qué es lo que sucede o qué hemos notado nosotros. Que en la parte académica te lo dicen de una manera, pero cuando llegas a la realidad te consigues de, oye, esto... La práctica es otra. Así, aunque en la parte académica te da las herramientas, la vida real te ofrece otras cosas que de repente te puedes sentir intimidado por no haberla desarrollado en su formación. Entonces, eso es lo que estamos intentando. ¿Esta masterclass gratis? Ajá, ok. Entre lo que estábamos comentando en el segmento anterior que estábamos hablando, nosotros estamos obligados a dar divulgación, pero como les habíamos comentado anteriormente, no solamente lo hacemos... Y más que obligados, licenciados comprometidos. Sí, comprometidos. Esa es la palabra, comprometidos. Estamos comprometidos a tener divulgación y eso tiene que ser gratuito, eso no se puede cobrar. Pero tratamos de cubrir varios aspectos, el tributario, pero también tocamos, ¿cómo se llama? Otros temas como... Formaciones de habilidades. Sí, porque la idea es reforzar al profesional y reforzarlo profesionalmente ayuda mucho en el desarrollo de sus actividades. Hay veces que de repente son personas que son muy buenas profesionalmente, pero no son los que se enfrentan a un público. Entonces, por eso se trata de... Seguro ahí tratan inteligencia emocional, cómo mejorar frente al miedo, al pánico, a la inseguridad. Claro. Otro punto básico que creo yo que ustedes deben tocar en estas masterclass es cómo generar habilidades en las relaciones interpersonales, en el contacto con los clientes. Sí, incluso hay un taller que aquí lo tengo, se llama Cómo abordar a nuevos clientes en materia contable. También les tratamos... Hay profesionales que se enfocan en que el contador sepa cómo contratar y cómo atrapar a su cliente de una manera efectiva, que le brinde una marca personal y que le brinde la confianza que necesita para que le permita ofrecerle su servicio. O sea, que eso ya es marketing. Sí, eso es marketing. También ustedes desarrollan este tipo de iniciativas. Sí, también hay. O sea, que todas estas ofertas están allí en lo que es programación académica para este tiempo. Incluso en este mes de abril tenemos una actividad muy bonita que se llama San Cristóbal, mi ciudad para colorear. Eso se va a desarrollar el 27 de abril. Ahí está, San Cristóbal, qué hermosa. Esa viene de una idea de una persona muy reconocida acá en el área cultural, que siempre ha tratado muy bien sus letras. Y llegó acá con nosotros a ofrecernos esa actividad que se llama así San Cristóbal, mi ciudad para colorear. Eso se trata de enseñar a los niños porque está enfocada a los niños pequeños de 6 a 10. Incluso creo que los van a dividir en grupos para que sean homogéneos. Y es una actividad que va a desarrollar aspectos en los niños para que aprendan a creer su ciudad, que conozcan su origen, que conozcan todo lo que es. ¿De 6 a 10 años? Sí, de 6 a 10 años. Ese es el primer... 27 de abril. 27 de abril, exactamente. O sea, que en toda esta celebración de los 15 años, qué hermoso, de verdad, que les felicitamos que tengan esta iniciativa. Hay otro flyer que vi colocar allí, que se colocó, que tiene que ver con gastronomía. Claro, como te digo, nosotros hemos tratado de enfocarnos en el desarrollo integral. Por las mesas de Tachira, qué bonito. En el desarrollo integral y por eso se han hecho alianzas estratégicas. Una de las alianzas que también tenemos es con la gente de Baquet Tortas, que ellos también nos reciben a los contadores y los forman. Ellos son especialistas más que todo en repostería, pero ahorita creo que están tocando el tema de la comida internacional. Y todo eso está enfocado no solo a contadores, sino que también puede venir el público en general. Entrada libre. Este sí, porque la idea de hacerlos entrada libre es que conozcan y que sepan a qué es lo que van a ir. Que no es una publicidad engañosa, sino que conozcan el contenido y ya entiendan el contenido programático de todas esas actividades. Qué bueno, 25 de abril. Sí, 25 de abril. Qué hermoso. Además, hay una vinculación con los sabores, con los gustos, con lo nuestro, con lo que se celebra en cada una de nuestras localidades y que nos encanta, que le encanta el paladar de cada uno de nosotros. Vamos con una breve pausa publicitaria. Seguimos conversando con nuestro invitado y de proformando contadores para un ejercicio de calidad. 15 años de servicio y de amor por el Tachira. Vamos y volvemos.